Música Ella es de barrio pero la noche vista elegante Además solita se va Su novio se creía angante Por eso le gusta el flow de maleante Si sale no toma pero fuma toda Le gusta el reggaetón pero baila sola Boteca de mover, solo la decora Y no pasa la boca de pa' ella sola Si sale no toma pero fuma toda Le gusta el reggaetón pero baila sola Boteca de mover, solo la decora Y no pasa la boca de pa' ella sola Ella es sola, descontrola Sus amigas buscando jodas Pero como calienta, tu cibleta me enferma Sácame de encima esa gana que tengo, el maleante revienta Me hice cosas sucias al oído Tu viste explota pero no te sigo Reveja la nena, eres como una fiera Mami echamos el quinto y vamos a otro planeta Ella es de barrio pero la noche vista elegante Y a la calle solita se va Su novio se creía un gángster Por eso le gusta el flow de maleante Si sale no toma pero fuma toda Le gusta el reggaetón pero baila sola Boteca de mover, solo la decora Y no pasa la boca de pa' ella sola Si sale no toma pero fuma toda Le gusta el reggaetón pero baila sola Boteca de mover, solo la decora Y no pasa la boca de pa' ella sola Y a ella le decían que el amor era de core Y no por eso ella hoy sería así Pa' que se compromete sin la vida una sola Y no quiere que otro bobo la haga infeliz Y sale pa' la calle y hay otra amiga que destaca El party con copas se arrebata Todos quieren la flanca Ella quiere de la mata Los ojos rojos por el humo Ella saca, saca Si tú la ves seguro que te va a acordar Quiere probar su huevo y no vas a ganar Ella es de barrio pero la noche viste elegante Además solita se va Su novio se creía un gángster Por eso le gusta el flow de maleante Si sale no toma pero fuma toda Le gusta el reggaetón pero baila sola Usted ya le mueve solo la decora Y no pasa la boca de pa' ella sola Si sale no toma pero fuma toda Le gusta el reggaetón pero baila sola Usted ya le mueve solo la decora Y no pasa la boca de pa' ella sola A ti te gusta Flaco, 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 fal El vive, el vive Lo de Canaria Lo visionario Me la hace remix Aquí es mi solopente Y no pude dormir Guau, guau, y no pude dormir Mi voz se acelera y ya no sé lo que tengo Oiga doctor, ¿qué es lo que me pasa a mí? Su imagen me persigue y este sueño me despierto Me vuelvo loco si no la tengo aquí Guau, guau, si pudiera verte tan solo un minuto más Guau, guau, te enseñaría todo lo que guardo para ti Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia, ay sí señor Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia, ay sí señor, no, no Yo creía que todo, que todo era el final Que ya nadie podía hacerme sentir igual No, 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 por suerte amigos Yo me equivoqué Todavía me queda mucho por recorrer Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia, ay sí señor Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia, ay sí señor, no, no Hay pulso, hay pulso Oh no, 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 no Hay pulso, hay pulso No, 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 no Con una mujer Que me sacó del planeta No, no, no Guau, guau Y no pude dormir Guau, guau Y no pude dormir En mi pulso esa salida ya no sé lo que tengo Oiga doctor, ¿qué es lo que me pasa a mí? Su imagen me está seguida, sueño despierto Me vuelvo loco si no la tengo aquí Guau, guau Si pudiera verte tan solo un minuto más Guau, guau Te enseñaría todo lo que guardo para Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia, ay sí señor Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia, ay sí señor, no, no Hay pulso, hay pulso Colo, no, 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 no Hay pulso, hay pulso Colo, no, no, no Hay pulso, hay pulso Colo, no, no, no Música Música La la la, la la la, la 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 la. Bank of America, what would you like the power to do? Bank of America NA, Equal Housing Manager, credit collateral, subject to approval, restrictions apply, this is not a commitment to land. Ah, hitting the road with the family, on your way to non-stop adventures, no worries ahead, because you know you can stop at a Chevron station along the way. Get fuel for your car, fuel for your crew, that's Chevron with Tecron for unbeatable mileage and snacks for all. Coffee for mom, chips for the kids, cold drinks for dad, you know, for the road ahead. Toss in some laughs, attitude singing, and a zillion are-we-there-yets, and you just made lifelong family memories. Chevron, together ahead. Discover the Lexus LC. Close attention was paid to every detail of this sport coupe. It can be felt in the engineered click of the large magnesium paddle shifters. It can be seen in the hand-stitched leather-wrapped gear shift lever. And it can be heard in its custom-tuned, naturally aspirated V8, the Lexus LC. Tap the banner to experience the most passionate expression of the Lexus brand. band. Gang par. man rek. Does she continue to sing? That's a great thing. This is what we do it for. That's great. This is what we do them and then this is a great thing. I know it's one moment. Que contigo ya no se entretiene Tú la ves, ey, yo le he dado Ella usa Aussie, yo soy la Yakuza Y no le paso como a Karole Latusa Si me dice Aussie, le quito la blusa Pa' que fronteje de esos si crees que me usa Ya se pasó de tiempo y la cuarentena Que quede claro que ahorita es mi nena Si te arrepientes, pues qué pena No es culpa mía si me dices que está afuera Cuando no es que vamos fuera de los límites Y su jodo ya está ya me desubicé Lo que hice mío cuando luego lo probé, yeah Ahora dice que está bien Porque sigue guanavi intentando Si ya sabes que no tiene na' que hacer Que contigo ya no se entretiene Tú la ves, tú la ves, yo le he dado Porque sigue guanavi intentando Si ya sabes que no tiene na' que hacer Que contigo ya no se entretiene Tú la ves, yo le he dado Tú la ves, tú la ves, yo le he dado Tú la ves, yo le he dado Luego subamos las tonteras ahí Apretalo un poquito más Siempre en Querétaro si pasas de la mano Ella de revista pero de Milano Te borro de su lista, de eso me encargué yo Pues su mamá le enseño a no andar con fulano Al carajo mando a su bitch Y ahora el perro viene a joder Al carajo mando a su bitch Y ahora el perro viene a joder Porque sigue guanavi intentando Si ya sabes que no tiene na' que hacer Que contigo ya no se entretiene Tú la ves, tú la ves, yo le he dado Porque sigue guanavi intentando Si ya sabes que no tiene na' que hacer Que contigo ya no se entretiene Tú la ves, yo le he dado Yo te quiero regresar Y ahora el perro viene a joder Manana Sobre el sol, sobre la buena música Duplá 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.